Seguimos presentando moda en Simplemente Corrientes. Desde su showroom de calle Mendoza 1022 empieza a desandar esta propuesta de moda de Aicarmela, que en su primera pasada ofrece este look siempre vigente y actual, de chaleco tejido de lana muy artesanal color crudo con detalle de flecos. Lleva debajo un trío de pantalón de jean y superposición de remera animal print y polera básica blanca. Los aros de plumas le dan un toque muy étnico. Vemos ahora un saco corto color natural en el siempre bien ponderado paño de lana, que va muy bien con el cuellito de piel con pompones, que le da un plus de abrigo y elegancia. Se armó con un conjunto de pantalón de crepe en la gama del chocolate y suéter de hilos de seda con encaje en la pechera. Otra prenda de abrigo, en este caso un tapado 7 octavos de paño de lana azul marino, que presenta doble abotonadura dorada y detalle en las mangas. Se acompaña con bufanda de la anilla en composé. Lleva debajo un dúo de pantalón de jean chupín y camisola de poplín con spandex blanca con recortes en la pechera. En su última pasada, toda de negro, Florencia Mendoza desfila un vestido importado de hilos de seda, en el que se destaca el cuello volcado y el ruedo de flecos. Es ideal para llevarlo con calzas, leggings o un buen jean. La faja al tono definiendo la silueta de nuestra modelo. Los aros grandes rompiendo el monocolor. Lleva como prenda de abrigo el chaleco simil piel. Hasta aquí la presentación de Ay Carmela, que se despide. Hasta la próxima semana.